¿Qué es el mando único? La presencia de sentarse cada seis meses, de convocar cada seis meses a analizar el mando único. Es una verborrea lo que traen, es una falta de capacidad administrativa y quieren darle soluciones políticas a temas netamente administrativos. ¿Qué peligroso es que estas ocurrencias de regidores por deshacer el mando único puedan ser capaces? ¿Por qué? Porque no tenemos una ruta municipal establecida en materia de seguridad y lo único que podríamos lograr si disolvemos el mando único sin estar preparados es que el crimen organizado gane terreno. Hace falta una reforma urgente en los órganos internos de las Secretarías de Seguridad Pública, en específico en las comisiones de honor y justicia. ¿Tú sabías que por reglamento una persona dentro del órgano interno, del comité de honor y justicia, no puede evaluar a su jefe directo? No es posible que el órgano de control y supervisión esté dentro de la Secretaría Municipal Pública, que la oficina de asuntos internos esté al lado de los compañeros a los que está investigando. Tenemos que sacarla.